Esas manos arriba por favor, que se ve bonito, que se sobra mano por siempre también Para ti, mi señora, me no ve, que más me fue Para ti, mi señora, me hace sentir, te quiero, cuando te quiero Yo nunca, nunca había llorado, ni menos, ni menos Y nunca, nunca había tocado, ni menos Por favor, que vayas y llorando, ni menos, ni menos Me voy a seguir, te voy a seguir, te voy a seguir Te voy a engorrazar con mi, me sé por tu favor, que me voy a seguir Eso, si no se ven a hacer mal un salido Arriba, 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 vamos a ver Qué bonito es mi esposa Yo nunca, nunca había tomado Chimeo, pero Y nunca, nunca, nunca había tomado Un amor Porque me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú mi bien Me voy a emborrachar Que sepas que yo me Y que hoy me emborraché Por ti Déjame, te juro Que nada más por ti, mamacito Y que hoy me emborraché Porque las tienen tantas amigas Te voy a emborraché Te voy a emborraché Y que hoy me emborraché Y que hoy me enborraché